Aquí va Buah Que bueno Que tal amigos de Youtube, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estoy En un ambiente, en un entorno, un tanto extraño Esto es un directo de Twitch, no es algo resumido No es un resumen, que es lo que está pasando aquí Tranquilo, que te lo explico a continuación Pues resulta que hoy es el día internacional del poke Y mis amigos de Mar de Noruega Me han propuesto que se os prepara aquí un poke Hacemos un vídeo algo chulo diferente Y yo le he dicho, pero a ver, estáis locos, os ha ido la cabeza Sabéis que yo no sé cocinar Soy un desastre en la cocina, pero han dicho Mario, tú a tope, ponte con ello, que seguro que te sale algo muy majo Y bueno, aquí voy a estar intentándolo A ver que nos sale, aquí tenéis los ingredientes sobre la mesa Pero calma, que ahora iremos poco a poco a explicar En qué consiste esta movida De momento, dentro intro Hoy vamos a preparar un delicioso poke con salmón noruego Es un plato que está muy de moda Y que tiene al salmón como protagonista Esto es algo que también ocurre en otros platos y preparaciones como el sushi Pero, ¿a que no sabías que fueron los noruegos quienes inventaron el sushi con salmón? Antes en Japón el sushi se elaboraba con otros pescados, pero no con salmón Desde hace 30 años y hasta hoy en día El salmón noruego se ha convertido en uno de los ingredientes estrella y favoritos Tanto por su calidad nutricional como por su garantía de seguridad alimentaria Gracias a la trazabilidad, que es un término que seguramente te suene Usamos mucho en el mundo de la seguridad alimentaria Sabemos en todo momento por dónde pasa el salmón noruego Desde los fríos fiordos de Noruega hasta llegar a nuestra mesa Esto es una garantía tremenda de seguridad alimentaria Y antes de entrar de lleno en esta faena alimentaria Os quiero contar un poquito así brevemente El origen del poke, ¿no? Como surge en Hawái Pues como decía, este plato tradicional tiene su origen en Hawái Se remonta a los pescadores de aquella zona Que lo que hacían era que en el día con el pescado que capturaban Lo utilizaban para comer mezclado con arroz y con otros ingredientes Sin embargo, en aquellos tiempos los tipos de poke que habían eran muy básicos Apenas se utilizaba el pescado destripado, sin piel y sin espinas Con arroz y poquitos ingredientes más No fue hasta la década de los 80 cuando el poke cruzó y se fue a California Y ahí fue donde empezó la magia Donde se empezó a mezclar aquí un poco con sabores diferentes Y se puso más de moda la cosa Así que con el paso del tiempo el poke ha dejado de ser una preparación típica y tradicional de Hawái Para convertirse en algo más Y fusionarse de alguna forma con todos esos ingredientes y formas de cocinar Que tienen en otros países Y bueno, una vez visto todo esto, este repaso histórico Vamos a lo que os interesa Vamos a meternos en faena y a repasar un poquito los ingredientes que tenemos en la mesa Mientras os comenté todo esto van a ir entrando seguramente algunos planos De cómo irlo preparando, cortando los ingredientes y todo esto, ¿vale? Es interesante que en la cocina, si podemos, utilizamos tablas de diferentes colores Yo en este caso estoy utilizando una tabla azul para el pescado, para el salmón Y otra verde para los vegetales De esta forma evitaremos la contaminación cruzada Esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos utilizando materias primas de diferente origen Como es el caso del poke que estamos preparando Para la base hemos elegido arroz integral Ya sabéis que presenta una ventaja respecto al arroz convencional Ya que al ser integral tiene todas las partes del grano del cereal En este caso, pues del arroz tiene la parte del salvado de fuera Que tiene la fibra, el germen y el endospermo Entonces vamos a tener un poquito aquí un plus de calidad nutricional frente al arroz convencional Para prepararlo, se cuece durante unos 18 o 20 minutos Pero ojo un truco, ¿vale? Aquí el truco del vasito de microondas Que no falla, si no son muy exquisitos Y oye, es una opción ideal para... Si vas con prisa y queréis ahorrarte un poquito de tiempo Vasito de arroz al microondas, un minuto y lo tienes listo Lo dejas enfriar y fantasía pura Y después tenemos por aquí los toppings, ¿vale? Que vamos a elegir en primer lugar Pepino en rodajas, mango, aguacate, remolacha y cebolla roja Esto van a ser un poco la guinda del pastel, ¿no? Pero ¿cuál es el protagonista estrella? Ya lo sabéis, el salmón no luego Esta fantasía que tenemos aquí, esta maravilla Mirad qué bonito No sé si se ve desde ahí Pero vais a estar viendo ahora algún plano de cerca seguramente Este salmón, ¿vale? Lo vamos a marinar primero ¿Qué quiere decir eso? Vamos a echar una serie de ingredientes que tenemos aquí en el lado Para darle un poquito de fantasía a la cosa Para que esté más rico, ¿vale? Ese marinado va a constar de diferentes cosas Primero, salsa de soja Que ahora lo voy a añadir añadiendo De hecho, lo voy a añadir ya ¡Qué demonios! Porque esto hay que dejarlo un randito que repose Así mientras os cuento otras movidas, ¿vale? Vamos a echarle un poquito la salsa de soja ¿Vale? Así un poquito Estoy al gusto de cada uno Yo quizá, pues siendo honesto Me he calentado un poco con la salsa de soja Quizá le hemos puesto un poquito de más Pero no pasa nada Se va a quedar ahí un baño muy rico Esto va a ser unos 30 minutos más o menos en el frigorífico Que ahora cuando os cuente yo las movidas Que vamos a hablar a continuación Se va a ser un santiamén Una vez echada la salsa de soja Vamos a echarle un poquito de jengibre Que tengo yo aquí molido Aquí sí que voy a contener un poco Vamos a hacer así un poquito ¿Vale? Un poquito solo Y para ponerle la guinda a esta maravilla Le vamos a añadir Atención Cocina fusión Limón murciano Esto se le puede añadir lima Algún cítrico Así que le dé un sabor potente Pero yo he elegido Limón murciano de aquí de la tierra Que ya sabéis que soy de Murcia Así que vamos a echar aquí un chorrito Dejo este por aquí Y por aquí va limón murciano, ¿eh? Atención Ojo Cocina fusión Total Hawái Murcia Noruega Esto es un combo espectacular El tridente soñado Que ya quisiera mucha gente Y ahora le damos aquí Un poquito la revueltiquia Como diría mi madre Le damos aquí la vuelta Un poquito, ¿vale? Esto ya sabéis que es para darle El toque de la casa, ¿no? Para que se quede un poquito luego Pues más Delicioso ¿Vale? Os lo acerco por aquí No sé si se verá mejor O no O a lo mejor estoy haciendo el ridículo Y como os decía Lo metemos al frigorífico Un ratito para que se marine bien Lo bueno que tiene el poke Es que también es un plato Si lo pensáis Que combina con muchos ingredientes saludables Al final todos esos toppings Todos son vegetales saludables Frutas, verduras Hortalizas también le podemos poner Y es una de las opciones Creo yo Más interesantes Y también más saludables Cuando pedimos a domicilio, ¿no? Para cenar en casa Para comer Yo creo que está bastante rico además Entonces puedes hacer la combinación Que más te guste No tienes excusa Para al menos No probar el poke Una vez en tu vida Nutricionalmente El poke es un plato muy completo Porque si lo pensáis Está acompañado De un montón de Vitaminas y minerales Que están aquí En las frutas y las verduras En la cebolla roja En la remolacha En el mango Y en el pepino Y además tiene grasas saludables También del aguacate Y del propio salmón Así como proteínas De alto valor biológico Luego tenemos Hidratos complejos de calidad En este caso Provienen del arroz integral Que nos da ese plus también de fibra Que nos viene muy bien Como veis tenemos un montón de nutrientes Todo lo mejor de cada casa En un solo plato O sea Maravilla absoluta Una ración de 150 gramos de salmón Cubre las necesidades semanales De ácido grasos omega 3 Según recomienda la EFSA La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Además el salmón Tiene altos niveles de vitaminas Como la vitamina D E La B1 La B2 La B6 Y sobre todo la B12 Y también es rico en minerales esenciales Como el potasio El fósforo El yodo O el selenio Y por lo demás Como os decía También encontramos muchísimas vitaminas Y minerales de interés En los vegetales Que van a acompañar Este maravilloso plato Antes de comenzar a preparar el plato Os quiero hacer una puntualización Sobre la congelación del salmón Y el anisakis Seguramente ya lo sepas Lo cierto es que aquí en España Es obligatorio Que la mayoría de especies de pescado Pues deban ser congeladas previamente Cuando van a consumirse En crudo o poco cocinadas En restaurantes Hostelería y demás Y de hecho Las recomendaciones oficiales De AESAM La Agencia Española De Seguridad Alimentaria y Nutrición Van un poco en esa línea Para lo que es el entorno doméstico Por ello se recomienda congelar el pescado Durante 5 días A unos menos 20 grados Esto lo podemos conseguir En aquellos equipos Que tengan mínimo 3 estrellas Sin embargo Y esta es la parte importante Existen algunas excepciones Como pasa con el salmón noruego Existe un dictamen científico De la EPSA De la Autoridad Europea De Seguridad Alimentaria Que clasifica como insignificante El riesgo de contaminación Por anisakis En el salmón atlántico De acuicultura Como sería el caso De este salmón noruego Que estamos preparando hoy De hecho en algunos países Como Japón Para este tipo de preparaciones El salmón se consume en crudo Sin congelar previamente Sin embargo El tema del anisakis Es un follón importante Así que si queréis Un día podemos hacer Un vídeo especial Dedicado únicamente a ello Como estos vídeos de divulgación Que veníamos haciendo Hace algunos años Es decir Anisakis Todo lo que tienes que saber sobre él Así que si os mola la idea Decídmelo en comentarios Y nos ponemos manos a la obra Y bueno Ya tenemos por aquí de nuevo Nuestro querido salmón noruego Marinado Ya un ratito Que ya lo echaba de menos la verdad La verdad que estaba yo aquí Y estoy diciendo El salmón este en el frío Tiene que estar aquí solito Y desolado Necesito traerlo a la mesa Cuanto antes Vamos a proceder A preparar la magia Atención a lo que tengo Este bol precioso O sea Mirad que cosa más bonita Para preparar aquí Nuestro poke de salmón noruego Esto es una brúntica locura Y bueno Os advierto que es la primera vez Que hago esto Ya sabéis Repito Como soy en la cocina Así que vamos a intentar Que quede lo más bonito posible Pero no prometo nada O sea Que tranquilidad Por favor No me critiquéis demasiado No me canceléis Las redes sociales Vale Así que primero Atención ojito Vamos a colocar El arrosito Aquí en la base ¿Vale? Arroz en la base Aquí Mi gota de arroz Que se quede Desperdiciado Una vez que tenemos el arroz Vamos a poner Por ejemplo Dejo por aquí la cuchara Las rodajas estas de pepino Voy a poner aquí el pepino En plan así Así Un poquito Así Mirad que maestría Buas Si es que yo nació para esto Si es que está claro Mira por ahí así Ahora le vamos a poner Por ejemplo La remolacha Aquí en un huevecito ¿Vale? Cogemos la remolachita Así por aquí Aquí en un rinconcito ¿Vale? Mirad que gama cromática Más bonita Es que he elegido los ingredientes Con toda la gracia del mundo Para que se vea Luego bonito en cámara La remolacha Si que la voy a echar toda ¿Por qué no? Vamos para allá Maravilloso Tremebundo Y seguimos Vamos a poner ahora Por ejemplo Pues el abocado ¿No? El aguacate Lo ponemos por aquí En este ladito Aquí así ¿Vale? Un poquito de aguacate Así en En supuestamente dados ¿Vale? Es un poco Una forma Inconcreta ¿Vale? Yo he intentado que fueran Daditos de aguacate Pero ya sabéis que El abocado Cuesta mucho Partirlo ¿Vale? Y ahora Vamos a ponerle Pues por ejemplo La cebolla ¿Vale? La cebolla Quizá con la mano mejor Ahora que lo pienso Me estoy viendo un poco Que se me complica Con la mano La cebolla Un poquito de cebolla roja Que esto va a ser Espectacular Estoy viendo el plato Ya tengo un hambre Porque esto vosotros Lo estoy viendo luego Pero yo veo aquí Ya grabando un rato Con la comida delante Y estoy que me muero de hambre Fabuloso Porque lo tengo ya Todo calibrado Atención Porque ahora voy con Full mango Vamos con el mango Mirad La fruta De las más espectaculares De la historia Si no fuera porque está el plátano Que es mi favorita El mango Y porque cuesta mucho Pelarlo Y sacarle la carne Mira Pido disculpas Se me ha caído Lo limpio enseguida No os preocupéis Raro era que no se me cayera A mí nada ya Lo que viene a ser Bueno A la mesa ¿No? Y atención Porque viene el colofón final Aquí vamos con nuestro querido Salmón noruego Que vamos a coger así Los trocitos Y vamos a hacer magia Mira Uno por aquí Otro por aquí Otro par por aquí Un poquito de jugo Desmarinado No me molesta Tampoco mucho Que se quede bien bonito Que luego no digáis Que la foto no se va a quedar preciosa Para subirla a Instagram Yo creo que le voy a poner uno más Y con eso Y un bizcocho Yo creo que ya estaría ¿No? ¿Qué os parece? Me llevo esto Madre mía Esto lo he hecho yo de verdad Esto lo he hecho yo Mentira Eso no lo he hecho yo Espectacular Y por último Nos queda la magia Que es decorar Con ajo y perejil Aquí un poquito así Y lo hacemos Aquí al salmón Le voy a echar también un poco a lo demás Así Para que quede bonito Espectacular Bueno pues ya estaría Ah bueno no estaría Porque le vamos a poner La guinda ya del pastel Que me falta Que me acabo de acordar Que tengo aquí Semillas de chía Y lino dorado Mucha gente le suele poner sésamo Lo que es que a mí no me mata mucho Y para poner la guinda Mira Aquí Aquí lo dejo caer Y ya para terminar De verdad esta vez sí La faena un poquito De semillas de chía Que le va a dar un colorcito así Mira mira Así negro Muy bonito Mira mira Alta cocina aquí chaval Y ya solo nos queda una cosa gente Si ya me conocéis Lo que toca ahora Habrá que probarlo ¿no? Mira mira Tú tú sí tú Ven ven Vente Mira ven Vente Bueno gente Pues vamos a probar esta maravilla A ver qué tal está No es porque lo haya hecho yo Pero tiene buena pinta Tiene pintaza La verdad que me lo he currado Al final era Echar cosas en un bol Lo cual yo soy especialista Pero bueno Podría haber salido mal ¿no? Vamos a ver A coger un poquito de salmón Con el arroz Aguacate Un poco de todo ¿no? Aquí un poquito de mezclete A ver qué tal Vamos a ver el salmón Que es el protagonista Aquí va Esto hay que repetirlo ¿eh? Buah Qué bueno Le estoy comiendo contenedor Porque si habéis visto Mi último vídeo de Instagram Ya sabéis que el tema de los palidos Se me complica un poco Pero bueno Lo bueno del poke Es que es un plato inclusivo ¿no? Permite que gente Incluso con problemas A la hora de manipular ciertos utensilios Podamos comerlo también Así que genial No hay problema Y nada gente Voy a despedir por aquí el vídeo Esto está espectacular Voy a cortar el vídeo Y me voy a degustar esto Tremendamente La verdad que Ha salido bastante mejor De lo que pensaba Sinceramente Me lo he preparado todo bien Me lo he currado Cortar los ingredientes Tal Que se quede todo bonito y tal Creo que más o menos Se ha conseguido Al menos como yo Lo imaginaba en la cabeza Igualmente Pues te animo Que me dejes en comentarios Que te ha parecido el vídeo Si te ha molado esta receta Si crees que puede ser interesante Que hicieramos más contenidos Como este Ya me lo vais diciendo A ver si os mola el rollo Y por supuesto También agradecer a Marte Noruega Por haber patrocinado este vídeo Por atreverse a dejarme cocinar También si os animáis A preparar este poke Ya sea mi receta U otra diferente Que os recuerdo por cierto Que en la web De www.martenoruega.es Que también tendréis En la descripción del vídeo Tenéis recetas como esta Y muchísimas más De una categoría espectacular Pues eso Que si os animáis a prepararla Que me lo dejéis en comentarios Que la compartís en redes sociales Me mencionéis en Instagram También podéis mencionar A Marte Noruega Si utilizáis almón noruego Etcétera Y lo compartimos con mucho gusto Así que espero que este vídeo Se haya servido O sea resultado útil Que lo hayáis pasado bien Y nada Que hayáis visto Que hasta yo Si yo puedo preparar esto Vosotros también O sea que no tenéis excusa ninguna Nada más Déjate un buen like Si te ha molado Cualquier comentario Cualquier cosita Nos leemos por las redes sociales Y compártelo con cualquier persona Que creas que le pueda molar esto Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao